¡Bachateame mamá! Me han dejado sin nada, pero tú me robaste la vida ¡Sensación! La negateca de la década La negateca de la década ¡Sensación! Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo DJ Eddy Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Soy prohibida para ti ¡Sensación! ¡Sensación! Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Ya fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después te iré a rogarte y a elegirte Pénsame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después te iré a rogarte y a elegirte, pénsame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Sensación Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Y es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Pronto Iramos tres, era una relación de dos Yo te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones de un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Sé que no es amor, lo que tú sientes ha perdido su color No existe razón, pero aún así te sigo dando el corazón Y aunque la vida nos lleve a una mentira en la que tú llamas amor Nos causa esta herida, nos lleva hasta el abismo con un inmenso dolor Tienes la llave de mi alma y de mi cuerpo Pero la pierdes cada instante en cada intento Si tú te vas, contigo mi alma nunca dejará de estar Y si te vas, me quedaré con tu recuerdo en soledad Dime, si tú te vas, contigo mi alma nunca dejará de estar Y si te vas, aunque me duela ya no te podré esperar Porque tú fuiste mi mundo entero Y espero que nunca olvides que te quiero Si te soy sincero, no quiero Pero sé que el dolor es pasajero Estás escuchando, estás escuchando lo nuevo de la machata Al estilo de sensación Eres lo mejor que me ha pasado en la vida Un regalo divino del cielo A tu lado lo malo se olvida Eres lo que más yo quiero Y yo no tengo dinero ni nada que darte Lo único que tengo es amor pa' regalarte Que nadie lo ponga en duda Yo te quiero con locura Eres mi cielo, eres mi sol, eres mi luna Con tu carita bonita y esa mirada a la cabeza Te comería de los pies a la cabeza Ay, mi niña bella, mi dulce princesa Regálame un beso con sabor a fresa Ay, 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 ay Si no te tengo no sabes cuánto duele Ay, 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 ay Y que nunca se te olvide que tú eres Lo mejor que me ha pasado en la vida Un regalo divino del cielo A tu lado lo malo se olvida Eres lo que más yo quiero En tan solo un segundo Cambiaste mi vida llenando la calentía Revolviste mi mundo desde lo profundo Y toda cuestión de un segundo Desde que te tengo ya nada es lo mismo Todo tiene más sentido Pase lo que pase, da igual el problema Tú siempre cuentas conmigo Con tu carita bonita y esa mirada a la cabeza Te comería de los pies a la cabeza Ay, mi niña bella, mi dulce princesa Regálame un beso con sabor a fresa Ay, 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 ay Si no te tengo no sabes cuánto duele César Rodríguez El jefe Señor juez Tengo hasta aquí a declararme culpable He prometido un delito Y no merezco mi libertad Con dos años María a mí no me va a doler Si me da vida le hiciste un poco más Señor juez soy culpable Y es que por más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Me he preguntado tantas veces que ha pasado Han pasado los días y hasta meses Yo diría Dime si hay otro hombre acariciándote la espalda Ya no existe un solo beso Tampoco el deseo Ni decir un te quiero BG, baby Por última vez Yo quiero que seas honesta conmigo Por última vez Necesito saber Si hay alguien en tu cama Por última vez Te voy a decir Que ya no lo resisto Si es así pues te digo No voy a continuar Ese tiempo perdido Vendímelo ya de una vez Si estás amando a otro hombre Para olvidarme de tu amor Y a la vez El tiempo vivido Vendímelo ya de una vez Si estás amando a otro hombre Para olvidarme de tu amor Y a la vez El tiempo vivido Desde que te conocí Siento una fuerza infernal Como quisiera saber Si tú la sientes igual Yo me sentía tan sola Y llegaste tú Contigo puedo contar Contigo puedo hablar De todas las cosas buenas y malas de la vida Es lindo saber Que en ti puedo confiar Amiga quiero que sepas Que es un placer Haberte conocido Aunque fuera ayer Me has demostrado tantas cosas Que hoy no se ven Eso es tan hermoso Te quiero agradecer Esos momentos de risa En medio de tanto dolor Esos momentos tan tristes Que supiste hacerme olvidar Con el amor Desde Dulapum, Estado Sucre Aquí estaba esclavo DJ Eddie Velasquez El feo de las chicas hijas Que no quieres lastimarme Que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra a tu amor Hubieras pensado Cuando me miraste Con esa sonrisa Que me hizo temblar Y antes de decir la frase Que me hizo sentir Que yo era algo especial Sensation Antes de que con tu suerte Quitaré el frío de mi soledad Antes de robarme un beso Y encender mi cuerpo Y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Dices que no hay amor Que aún estoy en tiempo Que puedo escapar Que vas a soltar Que vas a soltar mi mano Para que yo Conocer a mi libertad Dime quién tenia el derecho De tomarte a pecho El querer no es salvaje No puedes hacer No puedes hacer más daño Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Sé que el camino No será muy fácil Sensation Sé que muchos tropiezos Tendré que esquivar La perfección Nada en la vida Llega por coincidencia Si quiero lograr mis sueños Tendré que luchar Tienen tiempos malos Tienen tiempos difíciles Pero eso no me impide A mí me va a alcanzar Tengo una mala guerrera Y mucha perseverancia Y un Dios que a mí no me falla Y por eso estoy segura Y por eso estoy segura Que lo voy a lograr Algún día Y cuando mire hacia atrás Me reiré de todos los tiempos malos De aquel que nunca a mí me dio la mano Quien me humilló Quien me humilló en la puerta Me cerró Aquel que en mi talento nunca creyó Todos verán que estaban equivocados Cuando mi sueño ya lo haya alcanzado Y yo lo voy a lograr Lo voy a lograr Lo voy a lograr Lo voy a lograr DJ extensivo de Sensación Cada vez que yo llegué de madrugada Cada vez que tú por mí te desvelabas Cada lágrima en tu corazón Cada boca que desee y me da la lucha Cada historia que te dije que era absurda La maldigo hoy mi amor Me arrepiento una y mil veces Por causarte este dolor Como hombre reconozco Me fui mal y fue mi dolor Pero ahora estoy perdido No sé cómo sobrevivo Ni qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa Sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que en botes Borrame a la basura Todo nuestro amor Insúltame, maltrátame Como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí Diseñador gráfico Eddie Graffi Solo, sin tu amor Perdido, entre el hijo Lloro Lloro Tu traición Las promesas que hiciste el viento se las dio Me borracharé Me borracharé Por tu culpa Por tu culpa Me borracharé Me borracharé Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por elucinarme De quien no me ama Me borracharé Me borracharé Me borracharé Por tu culpa Por tu culpa Me borracharé Me borracharé Es mi culpa Es mi culpa ¡Ratido! Sensation La guerra Sónica Se nota que hace falta cariño Aunque experiencia sé que tienes de más Soy más joven pero sé lo que di Voy contigo en lo que quieras jamás Si quieres amarrarme Y sin vida dejarme Tu barco mi experiencia Te sobra inteligencia Si piensas secuestrarme Yo me atrevo hasta ayudarte con razón Quiero aprender más contigo Y que hagas conmigo Travesuras que un poquito más Y que descubras conmigo Lo que nunca he sentido Esta noche no me olvidarás Ay, mami Ponte goiciosa con nosotros Roy Castígala, castígala Elvis Encontré mi maestra Por lo visto Mami Eres como el vino Con el tiempo Tú te has puesto mejor Y probarte Sigue siendo delirio Comencemos esta aventura Tú y yo Si quieres amarrarme Si quieres amarrarme Y sin vida dejarme Jugar con experiencia De sobreinteligencia Si piensas secuestrarme Yo me atrevo hasta ayudarte con razón Quiero aprender más contigo Y que hagas conmigo Travesuras que un poquito más Y que descubras conmigo Lo que nunca he sentido Esa noche no me olvidarás Quiero aprender más contigo Y que hagas conmigo Travesuras que un poquito más Y que descubras conmigo Lo que nunca he sentido Esa noche no me olvidarás Una veterana Respirando así en mi cama Una veterana Y a mí no me falta nada Una veterana Que me pare el corazón Una veterana Que se entrega con mi amor Así disimulame Tu es Chocodera De mi mente Ay, mami Siempre hay espacio para aprender Eso creo yo You'll be surprised ¿Qué te parece, Royce? Muy juiciosa la tipa, ¿no? Gracias